Un domingo que a los campos fui, vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, aquí alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, aquí alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal, alegre en los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, alegre en los campos con su modo de cantar Seguro, si Amita, bolsito Mueve